Sincronización Andrea Oroz Estamos entrevistando Paranotishaka. Nada, a ver. Cállate, wey. Los cholos. Dale, dale. Dale, wey. Dale, dale. Cholo. Acá, wey. Dale. Estamos entrevistando Paranotishaka. Siempre bien Chaka. Aquí tenemos a una de las personas más marihuanas del condado de Yuma. ¿Qué nos puede decir ustedes? Nada, wey. Nada, wey. ¿Qué nos puede decir sobre su vida con las drogas? Que me va muy bien. ¿Y qué es lo que le gusta sobre esas drogas? La marihuana, Pedro. ¿Cómo que? Que me gustan. ¿Por qué las usa? Porque me siento bien. ¿En qué forma se siente bien? Cuando pongo marihuana. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que mira usted? Ah, no. Relájate. ¿En este momento usted está usando marihuana? No. ¿Entonces qué hace aquí? Oh, ¿no puedo dar aquí en el baño o qué? ¿Y por qué se ve? ¿Y por qué se ve de la nada? ¿Por qué anda marihuana? ¿Entonces si usted está usando las drogas? Simón. ¿Señor Ricardo? ¿Eres la herida Ricardo? A ver. Buen día en el último comando de su vida de la policía. ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar de la gente que está aquí? ¿Ustedes están usando las drogas? No. Que tal. Es todo para los dichacas. Siempre viene chaca. Siempre viene chaca. Voy a conquistar viejas por donde quiera donde andaré Luego voy a las plazas donde hay muchachos que son muy naios